Bueno, en menor o en mayor medida para los mendocinos y turistas se vivió con contratiempos. Muchos amanecían con la idea de celebrar, por ejemplo, el Día del Padre y tuvieron que modificar sus planes. Pero también este apagón nacional tuvo repercusión en algunos rubros. Un Día del Padre Atípico se vivió en el país luego de que el servicio eléctrico se viera interrumpido de un momento a otro a primera hora de la mañana de este domingo. Una situación que tomó por sorpresa a las familias mendocinas que ultimaban detalles para celebrar el Día del Padre. Me desperté en la acera y no tenía luz. Y sí, yo pensé que era la acera nomás. Bueno, vine a comprar carne para hacer un asadito y compartí con mi familia, con mis dos hijas y mis nietos. Y bueno, tuve que andar en varios lados porque iba a pagar con tarjeta y no me recibían la tarjeta, obvio, porque no funcionaban. Porque nosotros, por ejemplo, teníamos todo planeado para hacer una comida en mi casa. Iban a venir todos y al último íbamos a cambiar de lugar por el tema de las escaleras. Para subir por escaleras en un cuarto piso no funcionaba el ascensor, no había luz. Nos arreglamos, pero no era lo ideal. Mientras algunos se disponían a hacer las compras para disfrutar de un almuerzo en familia, otros buscaban cargar combustible. Sin embargo, en varias estaciones la actividad comenzó pasado el mediodía. Nosotros arrancamos a las 3 de la tarde, porque se cortó como a las 7 de la mañana hasta las 3 de la tarde que volvió de vuelta acá a la corriente. Me agarró con el tema del corte esta mañana y iba a cargar esta mañana. Y bueno, por razones obvias del conocimiento en general, no pude cargar. Por eso estoy viniendo ahora a la tarde. Si bien el abastecimiento eléctrico se mantuvo en hospitales y centros de salud, el corte del suministro alteró la rutina de los mendocinos, como así también reavivó su temor por la pérdida de electrodomésticos. No sabía qué pasaba y en las redes veía que en varios países había sido el corte. Realmente me impactó. ¿Le preocupó? Me preocupó y me preocupó también por todos los enseres electrodomésticos que uno tiene que los vaya a perder, que no está para perder las cosas en este momento. ¿Cómo le impactó el corte de luz? Y me sorprendió, me sorprendió porque no hacía años y décadas que no se veía este corte general para todo el país, para todo el mundo. ¿Su caso tuvo que tomarse un taxi para poder movilizarse? Tuve que tomarme un taxi para llegar hasta la casa, al trabajo, por supuesto. El impacto también lo sufrió el rubro gastronómico, en algunos casos porque se retrasó la elaboración de los productos y en otros, por las condiciones en las que debieron trabajar. En tanto turistas apelaron a diversas estrategias para sortear los obstáculos. Nosotros a las ocho y media habíamos planificado desayunar tranquilos y salir a pasear y nos dimos sin luz, bajamos en el edificio, ocho pisos, estaban todos los turistas de la misma manera que nosotros, empezamos a recorrer el centro y no había nada abierto. La panaría se abrió a las ocho de la mañana y no se pudo abrir porque como no había luz, no se podían usar las máquinas, no se pudo producir facturas, pan, nada de eso. Así que bueno, tuvieron que esperar a que se volviera la luz. ¿Se retrasó entonces la elaboración de productos pero no perdieron mercadería? No, no se perdió mercadería porque bueno, no pasó tampoco tanto tiempo para que se echen a perder las cosas. Venimos de Bolivia y bueno, llegamos y queríamos tomar un café y no había agua caliente, no podíamos entrar al baño porque no funcionaba nada. Recién estaban almorzando a la media tarde. Exacto, sí. Todo fue muy raro hoy día, no teníamos nada, no teníamos música, no teníamos nada. Fue todo muy complicado. Pero pudieron atender. Gracias a Dios se fueron todos muy satisfechos. Satisfecho.